Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy también es noticia el vídeo de la declaración de la infanta Cristina. Los jueces quieren saber quién se saltó la prohibición de grabarlo. Enseguida lo vemos aquí en las dos noticias. Y volveremos a hablar de lo que ocurrió el pasado jueves en Ceuta, cuando murieron 15 inmigrantes que intentaban entrar en nuestro país. La jueza Alaya, que investiga el caso de los seres de Andalucía, ha citado a declarar a José María Ruiz Mateos y a Zoilo, uno de sus hijos. Los cita como... Era un secreto a voces, pero desde hoy ya es oficial. Elena Valenciano encabezará la lista del PSOE a las elecciones europeas. La número 2 de Rubalcaba dice que su elección demuestra lo importantes que son esos comicios para su partido y niega otras interpretaciones. Varias ONGs han pedido hoy a la Fiscalía que se investigue la actuación de la Guardia Civil el jueves, cuando 15 inmigrantes murieron al intentar llegar nadando a la playa de Ceuta. El director de la Guardia Civil defiende el trabajo de los agentes, pero de momento la versión oficial y la que cuentan los supervivientes siguen siendo contradictorias. Orden de busca y captura para la detención e ingreso en prisión del expresidente chino Yan Zemin y otros cuatro exdirigentes comunistas. La Audiencia Nacional da un paso así más para juzgar presuntos delitos de genocidio en el Tíbet, pero ya veremos en qué queda, porque mañana el PP inicia una reforma legal urgente que limitará la llamada justicia universal y que podría dejar el caso en agua de borrajas. El temporal de invierno no da tregua y hoy, un día más, casi toda España ha sufrido fuertes vientos, lluvias y nieve. En Galicia, el día de resaca cinematográfica y política tras la gala de los Goya. Hemos querido comprobar con algunos de los premiados cómo les ha ido en este día después y también cuánto ha dado que hablar que el ministro de Cultura se saltara a la torera su papel en la función. Después de todo un año sonando y de haberse consagrado en los Grammy, parecía que el Get Lucky estaba condenado a pasarse de moda, pero en los Juegos Olímpicos de Sochi le han dado una vuelta.